pero voy a ver en pantalla para dar un like y eso el perfil de pantalla está apuntado que aquí es mi cosa y el infierno en cada uno está de las gregas y es que me parecen a la gregas voy a pegar una gregas que es la grega ¡Suscríbete al canal! y 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